¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un gameplay nuevo. Ya vamos a hacer un gameplay nuevo en nuestra console Xbox Series S. Ahorita voy a estacionar tantito a Lies of P. Ya sé que he estado subiendo mucho Lies of P. Un juego que me ha atrapado mucho, pero ya estoy a puntito de terminarlo. Y ahora sí vamos a comenzar con un Hogwarts Legacy. Este lo voy a continuar en Series X. Pero para probarlo, ya sé que a ustedes les encanta ver cómo se ven nuestros juegos en Xbox Series S. Y el día de hoy voy a probarlo en nuestra consola Series S. Y antes no lo he abierto desde que lo compré hace unos días. La verdad es que ni siquiera lo he ejecutado. Vamos a ver cuánto nos está pesando en nuestra consola. Este juego está instalado en mi memoria interna. 57.2 GB de tu almacenamiento. Sí ocupa un disco externo, pero es un disco externo mecánico normal. El que yo uso para almacenar algunos juegos. Este juego solo corre desde la memoria interna. No es un juego que podemos reproducir desde un disco externo que no sea el oficial. De momento todavía, o al menos en este momento, no está en Game Pass. Entonces yo lo tuve que comprar directamente desde la tienda de Microsoft. Ahora, es la primera vez. Yo sé que este juego ya tiene un tiempillo que salió. Pero bueno, es uno de los juegos que yo alguna vez quería jugar. Y les digo, este juego lo voy a... En sí, la historia la voy a hacer desde Series X. Pero vamos a probar cómo se ve nuestra Series S. Me da mucha ilusión porque sí soy fan de la saga de películas, de libros. La verdad no se leo. Wow. Presiona gatillo izquierdo para alternar. Ok. Ok. Es como... Les digo, me da mucha ilusión jugarlo porque este mundo sí me gusta. Vamos a revisar las primeras opciones del menú. Las vamos a revisar desde nuestro Series S al principio. No me gusta que lea el menú. Creo que ya no lo... Solo lo leyó en ese momento. Lector de menú se está apagado. Vibración de cámara. Pues lo dejámoslo. Modo de altonismo normal. Alternar modo de mira. Todo lo dejamos tal cual. Cámara de zona de no sé qué. Sensibilidad. Visualizador de audio. Todas las opciones que están viendo en este momento las voy a dejar tal cual. ¿Sale? Ahorita nos vamos al tamaño del texto. Todo vamos a dejarlo tal cual. Continuar. Ahorita en un momentito revisamos... Ah, ok. De momento cuando tú tienes el juego, no se está... Es que le hablo a la cámara acá, pero ahora están de este lado porque ahí tengo contraluz. Acá atrás. Fidelidad. Un modo de renderizado de alta fidelidad que favorece la resolución y calidad de los gráficos. Modo rendimiento. Un modo de alta velocidad que favorece el rendimiento, en este caso de los fotogramas. Acuérdense. Si tenemos un juego que nos está dando opción de rendimiento, es que nos va a dar más tasa de refresco por segundo. O sea, el juego se va a ver más ágil, más rápido. Visualmente menos agradable porque reduce texturas para poderle dar velocidad. No estoy seguro a cuántos cuadros por segundo máximo va, pero yo en este momento tengo el juego a 60 Hz en mi monitor. Será hacer pruebas a 120, pero que yo sepa en Series S de momento lo voy a dejar así. Voy a explorar la parte de rendimiento porque fidelidad siento que me va a dejar los cuadros por segundo a 30, pero ahorita los vamos a ir probando. Entonces me voy a pasar rendimiento, que no estoy peleado con que baje un poquito las texturas. No sé, ahorita lo vamos a ver. Y pues firmar todo este tema de firmar. Bueno, aceptar los términos y condiciones, etcétera. Dice, recoge tus recompensas. No sé por qué tengo recompensas. Según yo no compré el juego con... Bueno, vincular cuentas, saltar entrada. Ahora no vamos a hacer esto. Howard's Legacy, capa de Merlin. Una capa de... Ok, reclamar recompensas. Bueno, la voy a reclamar. Y reclamamos unos lentes plateados de ojos de dragón. Entonces ya le puse, ¿no? Ah, tenemos un Howard's Legacy, corro de vago. De vago. Reclamar. Tenemos una bufanda relámpago carmín. Con una bufanda de un relámpago carmín. Que es la cosa que tiene aquí. Vamos a aceptarlo. Howard's Conjunto de Lila. Ok, me está dando... No sé si son recompensas o qué estoy comprando. No sé qué estoy haciendo. ¿Puedo reclamar todo? Howard's Legacy, Kufi, con... O será que compré por accidente la versión con alguna... Alguna expansión de artículos. No sé. Yo compré la versión según yo estándar. Pero bueno, ya está teniendo nuestros tiempos de carga. Nos va a dejar... Nos va a dejar en este momento decidir el brillo. Lo voy a dejar bien, así. No tengo problema. Le vamos a dar a X. Aceptar. Aceptar, perdón. X. Y listo. Nos complace informarle que se le acepta. Se ve medio chafa la carta. Pero bueno, nos complace... Que estamos aceptados en el Colegio de Howard's de Magia y Hechicería. Como estudiante de quinto año. O sea, no estamos atravesando los primeros años. Pero bueno, ya estamos desde el quinto. Que es más o menos avanzado. O sea, en el curso. Como de su... Que en el curso comenzará en primer... De septiembre. En preparación se ha adquirido para usted el material escolar que va a necesitar. Mismo que le acompañara en el viaje... De su viaje al castillo. Como es de su conocimiento según el decreto de los Prudente Lein. Bueno, vamos a seguirle. Vamos a crear un personaje. No me voy a tardar mucho en esta sección. Yo creo que me voy a dejar habitando con el cabello un poco largo. Entonces... Ah, sí. Lo voy a dejar tal cual. La verdad es que no. Tampoco... Pero que vean ustedes... Que vean ustedes que hay manera de hacer alguna optimización. Tienen como modelos base que están preestablecidos. De... De... Variedad. O sea, diferentes colores, géneros, etcétera. Por lo que yo veo. En la segunda sección... Para nada yo tengo pecas ni nada. O sea, yo no lo quiero hacer como yo. Nada más lo voy a dejar así. No me importa. Pero puedes también tener la forma del rostro. Que ya de entrada... Perdón, no había descrito. Pero creo que va bien. O sea, la parte de... De desempeño va bien. O sea, no tenemos 30 cuadros aún. Sí se recorta la parte de resolución. Pero no pasa nada. Se ve bien. Estamos en Series S. Ya es ganancia. La verdad es que se ve mucho mejor. Nada que ver como una Switch. Entonces, en este sentido... Vamos bien. Y aquí tenemos algunos peinados. Que los voy a dejar en este momento... Tal cual. Pero que sepan que tienen variedad de peinados. Cicatrices y algunas marcas. En la parte de... Pues... Parte de los ojos. Y... Bueno, aquí tenemos el tono de voz. Vamos a escuchar. ¿Se puede? Puede que sea un alumno. Pero estoy en condiciones de ayudar. Bueno, se parece un poco... A mi tono de voz, supongo. Y... Selecciona tu dificultad. Ya estoy traumado con Lies of Peace. Es un juego tremendamente difícil. Me quiero ya relajar con una campaña normalita. La vamos a poner en modo historia. Nombre de tu personaje. Pues vamos a ponerle... Chris. Un apellido, no. Chris. ¿Tengo que poner un apellido? Chris. No sé. A ver. Es que no se me ocurre ahora mismo uno. Pero vamos a dejarle Chris. Chris. Dormitorio. Pues mago, ¿no? Bueno. Yo me siento que sería un mago. Y listo. ¿Puedo comenzar viaje sin tener apellido? A ver. Vamos a ponerle Chris. Chris. Es el... De como the same. Así. ¿Sí se puso? No. A ver. Esperen. Otra vez. La verdad es que no me importa mucho tampoco esto. Pero vamos a dejarlo así. Y comenzar viaje. Ya lo vieron el personaje. Así. Se ve bastante bien en Series S. La verdad es que cuando se aleja bastante bien. Y el desempeño. La verdad es que no tenemos problema. Digo. No ha empezado el juego propiamente. Pero bueno. Ahorita lo vamos a analizar un poquito. Cinemática. Muy bien. La verdad es que estoy muy contento de que se vea en Series S. Bien. Como lo estamos viendo ahora. Qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Para que con los hechizos que trabajamos. No sé si estoy tramado con Lice of P. Pero si se parece mi personaje a Pinocho de... De Lice of P. Esa es la voz de... Aprecio que haya trabajado conmigo antes de... La del profesor F. Es la voz del chino de Hangover. De... ¿Qué pasó ayer? Está bien. Es latino. Me alegra que los encontraras. A pesar de mis raras indicaciones. Me ha aparecido en destinos con descripciones todavía más varias. Pero se... Se mira bastante bien. Muy bien. La verdad es que... Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Yo me imaginaba. Porque eso... Cómo ayuda a ver gameplays. La verdad. Y no lo digo por mi canal. Sino en general. Yo veía gameplays. Análisis de Series S. Que la verdad es que la gente no estaba tan contenta. Hacía comparaciones con Series X o con PC. Y pues nada que ver un producto con otro. Pero la verdad es que yo lo veo bastante bien. O sea, si tú lo estás dudando como yo en comprarlo. Porque tienes una Series S. O porque te vas a comprar una Series S. La verdad es que el producto... O sea, el juego... Ojo. No estoy jugando todavía. Pero la cinemática se está... Bueno, es que yo aquí tengo el monitor. Pero se ve bastante bien la cinemática. Se ve bien. No le veo ningún inconveniente. Se ve que la historia... Esto la voy a empezar yo de cero en mi Series X. Porque pues tengo la consola. Y pues la quiero aprovechar al máximo. Pero si tu caso es un Series S. Sin problema. Probablemente vaya a tener copyright. Pero también quiero ver la cinemática. No, vamos a adelantarnos. Le voy a adelantar. No sé. Ya después hacemos la campaña completita. Tenga copy o no. No importa. Eso lo hacemos sin problema. Pero sí quiero que veamos toda esta parte. Le voy a adelantar. Yo creo que es la parte de los logos. De Warner, etc. Insisto. Se ve muy bien la parte de cinemáticas. Eso sí me está gustando mucho. Nuevo. ¿Cuántos años se supone que tengo? Como 16, 17, ¿no? Los estudiantes de Quinto han estado puliendo sus habilidades por cuatro años. El director me pidió que le pusiera el corriente antes de que con... Se ve muy bien. Me voy a adelantar. Bueno, mejor mentor no hay. Me voy a adelantar porque quiero que veamos el gameplay. Y después ya lo hacemos con la Series X como historia. Si me quieren acompañar a jugarlo juntos, lo hacemos con la Series X. Bueno, ahí supongo que algo pasó. Que nos caímos. Nos está... Nos está dejando saber. Es que volteó de este lado porque aquí estoy capturando. Nos está dejando saber que tenemos pociones. ¿Me recuerda? No sé. Yo sé que nada que ver, amigos. No me acribillen. Pero me está dando vibes de Lies of Pi. O sea, yo sé que nada que ver. Yo sé que nada que ver. Pero se me afigura hasta visualmente. ¿Qué se le metió a esa cosa? Atacar a un carruaje en el aire. Ya sé que no es un Souls-like ni nada. Pero a mí me gusta mucho el otro juego. Entonces me agrada ver que se ve todo muy bien. Ok. Ok. Este es el modo... Este es el modo desempeño, ¿sale? Bueno, rendimiento. Que va bien. Pero ojo, no los 160 cuadros. Quizá va 40 y algo. 50 cuadros. Pero bien. Siento que en modo rendimiento la tasa de FPS. Quizá ustedes... Yo no me dedico ahora. Todavía no lo domino. Pero de momento yo no subo videos haciendo la línea de FPS. Eso lo hacen otros creadores de contenido que lo hacen muy bien. Pero en mi caso a sensación. Porque la verdad es que... Haz de cuenta que como tú y yo entro, abro el juego y la percepción que me da es como que no necesariamente va a 60 cuadros. Sí va ágil, pero no necesariamente va a 60 cuadros. No sé si porque no lo estoy... A ver, vamos a ver. Probablemente, pero eso lo estaré probando después. Probablemente porque no tengo ahorita la opción de 120 Hz adaptada. No lo puse. Ahorita preferí jugarlo a 60. Ahora, lo que yo voy a hacer es regresarme. Vamos a buscar la configuración. Ya sé, vamos a hacer esto. Me voy a cambiar a 120 cuadros y regresamos para ver si hubo algún cambio. ¿Sale? Ahorita regresamos. A ver, probando porque me estoy trabando. Ok. Listo, chavos. Ya estamos de vuelta. Lo que hice fue cambiar la configuración a 120 Hz. ¿No? Para beneficiar la parte de la tasa de refresco. Yo estuve leyendo también, por eso corté. Ahorita estuve leyendo un poquito que parece que sí funciona mejor cuando tenemos un monitor o una televisión. Que en mi caso es un monitor que tenga compatibilidad con 120 Hz. ¿Sale? Que en mi caso lo tengo perfectamente. Entonces, vamos a reabrir el juego. ¿A ver si estoy grabando? Sí. Vamos a reabrir el juego. Que es donde nos habíamos quedado. ¿Y si escuchó o no? Que se me desconfiguró. Yo creo que como reinicié la consola. Déjame, lo vuelvo a prender. Ok. Vamos a ver. Bueno. De entrada, no sé si sea porque... No sé por qué. Bueno, porque estoy escuchando. Ahí está ya. Ya se conectó. No estoy seguro, pero ya lo veo mucho más fluido. Porque me pasé a 120 Hz. Y tú también tienes una televisión o un monitor de 120. Y vas a jugar en el modo rendimiento. ¿Sale? Úsalo a 120 y revísalo. Y creo que me fue mejor. Me fue mejor. Aunque... Bueno, la resolución sigue buena. O sea, tampoco es mala. Creo que la recomendación ahorita, que llevo como 5 minutos jugando, la verdad, es el modo rendimiento. No me encanta... Bueno, no. Depende del juego. Pero ahorita no le voy a poner a modo calidad. Vamos a dejarlo un rato más en rendimiento. Porque me gusta mucho la fluidez de cómo se está viendo. La verdad es que yo pensé que no. Pero se está viendo bastante bien. Ojos. Solo... Porque lo cambié a 120 Hz con mi monitor de 120 Hz. Tienes una televisión, 60 cuadros por segundo, 4K. Aunque le bajes a... O sea, aunque hagas el movimiento, te va a parecer igual. En rendimiento, por supuesto. Creo que aquí la clave es tener un monitor de 120. Mis impresiones, de momento. No es análisis, ni fondo, ni nada. A fondo, ni nada. Bueno, déjenme a ver si le adelanto un poco. No me estoy enterando mucho de la historia ahorita, amigos. Es solamente una pequeña prueba gameplay. Que insisto. Estoy contento de que se ve muy bien en Series S con modo rendimiento. Típicamente en modos rendimientos en... En juego. Oh, ya corre. Ok. ¿Y qué dice? Ah, ok. Con esto, le digo... Es como que veo la misión. ¡Qué bien se ve! Me recordó a... Un poquito a... Tomb Raider. No sé por qué, pero... Muy bien. No sacrifica mucho. Si no es que... Muy poquito, la verdad. La resolución, eh. Muy bien. Ya déjenme cierro esto. Ya no necesito esto. Vamos a quedar. Aquí no se está haciendo los movimientos básicos. De juegos de tercera persona. Qué bonito se ve, la verdad. Es que... La verdad es que se ve bastante bien. En modo rendimiento, ¿sale? O desempeño. Creo que es rendimiento. Claro que si lo bajo en modo fidelidad. Se va a ver muy bonito. Se va a ver mucho mejor. Pero la resolución... Perdón. El dinamismo de los FPS fue que nos bajé a 30. Ahorita lo probamos. Vamos a... Quedarnos un ratito con... Con 120. Espero que me esté escuchando. Pero... Probando, probando. Ok. Bueno, va... Ok. Ok. Son mecánicas de movimiento tipo... Que su esposa buscaba evidencia de magia perdida. Tipo Assassin's Creed. O sea... Brinco. Hago esto. Porque no te haces daño si caes alto. Pero la magia es igual que cualquier otro poder. Ok. Los movimientos son muy fluidos. Me gusta mucho cómo se está viendo, la verdad, amigos. De verdad que yo pensaba con gameplays que veía en YouTube. Que probablemente no se iba a ver tan bien. Pero se ve muy bien. Sabos, me recuerda mucho a un personaje de... ¿Qué pasó ayer la película? Del chino. Lanzamiento básico. Nuevos hechizos desbloqueado. Ok. Vamos a... A ver... Ok. Y luego... Dice... Presiona... Presiona RT para ejecutar el... Lanzamiento básico. Ya. O sea, ya lo presioné. Y luego... Ah, ok. Perfecto. Muy bien. O sea, no es dejar oprimido. Si prefieres seleccionar objetos y mover el avatar al mismo stick... Desactiva la opción apuntado relativo con la cámara en los ajustes. Ok. Perfecto. Bueno. Bueno, nos va a tocar aprender un poquito el movimiento. Súper fluido. Me gustó mucho la fluida. La verdad es que se ve muy bien. ¿Y esto lo puedo romper o algo? Ok. Hace como un apuntado automático. Realmente no lo estoy haciendo yo. Gracias, señor. ¿Cómo me agacho? Ok. No se agacha. Ah, si selecciono como tipo Lice of P. Me selecciona el punto donde yo quiero golpear. Esta parte también me recuerda mucho a Lara Croft. Pero bueno. Estamos cerca. Es más adelante. Creo que no se me acaban como... Yo sé que no son balas, pero no se cansa. No tenemos una línea de agotamiento todavía. O algo como parecido a guante. Creo que no puedo ver algo parecido. Vamos a ir avanzando. Qué bien se ve, amigos. La verdad es que me gusta mucho. Qué bueno. Qué bueno. Si eres fan de la saga, ya sea por película o libro, yo creo que te va a gustar mucho. Se ve muy bien. Se ve muy chido. Me da curiosidad cambiarme a la parte de Fidelidad, pero en un momentito. Fidelity creo que lo que hace es mejorar la parte gráfica. Bueno, como texturas, ¿no? Gráficos son los gráficos, pero las texturas mejoradas. Y creo que hay un beneficio con el Ray Tracing. Pero no me hagan mucho caso. No lo pude leer mucho. Ahora lo hacemos en la prueba, pero... Vamos a... Ojalá que se oiga la voz del fulano este. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Qué bien se ve. Dice... El minimapa muestra tus alrededores contigo con la flechita que está aquí. Ah, ustedes no lo ven. Pero bueno, acá está el minimapa. Presiona y mantén arriba para mostrar u ocultar los detalles del objetivo. Vamos a dejarlo así. Dice, explora las ruinas. Entonces vamos a explorar. Ay. Señor, es un tipo de moral. Quizá nuestro anfitrión era un vidente. Curioso. Ok. Voy a hacer un pequeño ajuste. Modo desempeño o... Rendimiento, perdón. Va súper bien. Me gustó muchísimo, muchísimo. Yo lo seguiría jugando así. Pero vamos a probar cómo se ve con... Espérame. Con el modo fidelidad. Déjenme ver si quito algo. Profundidad de campo. Desenfoque. Voy a quitar el desenfoque de movimiento. Típicamente no me gusta. Lo vamos a remover. Digo, cuando hay opciones de desenfoque de movimiento lo suelo quitar. Calidad de imagen. Ajustar a los parámetros de brillo. Dejamos. Y vamos a... Dice. Fidelidad. Un modo de renderizado de alta fidelidad que favorece la resolución y la calidad de los gráficos. Ahora lo pasamos. Ahí hay balanceado. Un modo de renderizado que busca lograr un equilibrio entre la resolución y la calidad gráfica. La calidad de los gráficos y el rendimiento. Disponible solo con dispositivos de salida compatibles. Que en este caso yo creo que son los 120 cuadros. Vamos a poner el balanceado. Ay. Balanceado. Ojalá que no me... Ojalá que no me haga reiniciar el juego. Balanceado. Ok. Está bien. Sube la parte de resolución. Pero nos baja la tasa de cuadros por segundo. Pero no está mal. O sea... Digo, tampoco es un juego que requiera demasiada velocidad. Pero bueno. Bueno, quién sabe. No sé. Dice. Explora las ruinas. Vamos a explorarlo en modo balanceado. Vamos a quedarnos así. Ahorita lo volvemos a regresar. Aunque sigue siendo para Xbox Series S. Creo que mi opción favorita de momento sigue siendo rendimiento. No me estoy enterando. Pero bueno. Ya después hacemos la historia. Ahorita nos toca... O sea, no está mal tampoco. En modo balanceado. La verdad es que mantiene una... Hay un poquito de ghosting. Pero mantiene buena dinámica. Sí sube la resolución. Creo que lo puedo ver mejor. No estoy seguro. Pero creo que está mejor. Otra vez esa piedra cristalizada encantada. ¿Qué puede estar bloqueando? ¿Qué es esto? Profesor Figg. Profesor Figg. ¿Y hay algo que puedo hacer? No. Esperamos al profesor Figg, ¿no? Yo sí lo veo. No puedo hacer nada. Ah, interactuar. Bueno, ya le di sin querer. Se supone que esto pasó antes de todo lo que haya pasado con Harry Potter. Entonces, Harry Potter. Wow, pasamos del otro lado de la sala. Qué bien se ve. Me recuerda muchísimo a... Algunos momentos a... A Lies of P. Los repito. Se ve muy bien. Estamos en modo balanceado, ¿sale? No va tan dinámico como cuando estamos jugando con rendimiento, pero... Pero es jugable. Se siente... Está bien la combinación de desempeño con la parte de texturas, etcétera. Roncando. ¿Dónde estamos? A ver, esperen. Me voy a tener que adelantar. Ya quiero verla. No me estoy enterando de nada. Wow, qué bien se ve esto. Digo, para nuestra series, ¿eh? Echaron listazos. Esperen, aguanté, aguanté. No puedo. Quería hacer pausa y... Wow, qué genial. Esto se ve muy bien, amigos. La verdad es que eso... Si tú quieres tu Series S... Oh, repito. Si quieres toparte una, así se va a ver tu juego de Hogwarts. En modo balanceado. Supongo que también se va a ver muy bien en el modo de fidelidad, pero a 30 cuadros. Balanceado en momentos así... Va fluido, va bien, ¿eh? Wow. Ojalá que se esté escuchando los bobones. Creo que sí. Ok. Qué bien se ve todo. Aquí, por ejemplo, ya regresa a 60, porque está muy fluido. A pesar de que estamos teniendo movimiento en un lugar. Creo que puede ser una muy buena opción jugarlo con... Con modo balanceado, puede ser. Que el modo de rendimiento me siguió gustando. Digo, no sacrifica demasiado, pero... Ya no sé, las dos se ven muy bien. La cámara 12. Ah, le va a adelantar. Le va a adelantar. Y... Este, ya quiero hacer... Es que me falta... El jefe... Me faltan dos jefes finales para Lies of P. Entonces, terminando eso, quería hacer Far Cry 6. Pero yo creo que vamos a seguirnos con un Hogwarts. Y aguanten. Déjenme paso rápidamente al modo de resolución. Que, bueno, ahorita no tengo la resolución más alta, pero bueno, vamos a ponernos en Fidelidad. Ajusta los parámetros... Ah, no, perdón. Fidelidad. Un modo de renderizado de alta fidelidad que favorece la resolución y la calidad de los gráficos. Entonces, ahí estamos. Ya baja a 30 cuadros. Pero la parte gráfica se ve muy bien. A ver si notan la diferencia, porque pues la verdad es que no... No es tantísimo, pero bueno, vamos a... Vamos a jugar un poquito más. Estas son cinemáticas, pero vamos a ver. Lo que sí que no me gusta es que baja a 30 cuadros y se siente raro. O sea, como que... Como que la sensación de gameplay ya en un juego a 30 cuadros es jugable, pero no sé qué tan rápido requiera que seamos más adelante con la dinámica de juego. No sé si requiera que seamos más ágiles, etc. Y a 30 puede ser un reto. Entonces, en juego es un poco más como Dead Space, que suena un poco más despacitos y lineales. No me molesta que vayamos a 30 en un modo de resolución alto. Pero acá quién sabe. Entonces, no sé. Visiblemente se ve muy bien. Oh, nos van a cerrar. Pues vamos, pues. Debe haber algo aquí. Debe haber algo... A ver, es que no me deja mover todavía, chavos. ¿Rebelio? ¿Rebelio? Ah, nos van a enseñar a hacer un... No hay como el presente. Veamos lo que nos perdemos. Prepare su varita y consuelo. Ah, hay que hacer... Ok. ¿Pero con cuál? Espera. A ver. Dice... Estabiliza tu varita con L. Y guíala sobre la trayectoria del símbolo para prender el hechizo. A ver. Ahí me salió bien chafa, pero bueno. Rebelio. O sea, prendí un nuevo hechizo. Lanza el rebelio. Allí, vi algo. Acérquese un poco y vuelva a intentar. A ver. Rebelio. Ok. Bueno, eso es un comienzo. Allí está de nuevo ese símbolo. Supongo que no ve como... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el cilindro del traslador. Si lo que ve revela el camino para avanzar, diría que estamos por descubrir el secreto de esta cámara. Ok. Es hijo. Ah, ok. Me quedé viendo el... Investigar. Lumus. Lumus. Esta no es una cámara común. Tendremos que demostrar que podemos salir. ¿Cómo que demostrar que podemos salir? Se ve muy bien el modo fidelidad. Pero... Bueno, ya vieron. Pero me voy a regresar al que más... Creo que fue mi favorito. Que es el modo de rendimiento. Ese fue mi favorito. Me gustó más. Es muy sutil el cambio. Cambiará. Pero habrá que... Tendrás que echar un video de esos donde hacen como una línea de división entre cuál es la diferencia. Pero así como persona mortal que juega la consola y que no te das cuenta de las piedritas que están ahí abajo. La verdad es que en general no veo problema. Yo creo que el modo de rendimiento fue mi favorito para esta consola en mi monitor con las especificaciones que yo tengo. Entonces, yo sentí el cambio, ojo, solamente con mi monitor que tiene compatibilidad con 120 Hz. Se los aviso en el caso de que ustedes lo prueben a 60 cuadros en sus televisiones, que pueda que no lo tengan. No les va a dar esta experiencia que yo estoy teniendo. Vamos a ver que aquí nos pueden investigar. ¿Qué pasó? ¡Ah! Cuando me moví hacia el brillo, de repente se sintió como si el piso girara. ¡Está bien! ¡Qué buen juego! ¡Sí, señor! ¡Estoy bien! ¡Rebelio! ¡Parece que hizo que cambiara el piso! ¡Esa estatua! ¿Qué estatua? Es que él no ve... Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el piso. A ver, posicionate. O rebelio. A ver, dice, determina cómo... Determina cómo seguir. A ver, ahí... A ver, vamos a hacer esto. ¡Debe haber algo que cause ese reflejo que ve! Sí, justo, justo. Pero no sé en qué punto me paré para... Ahí está, ahí. ¿Qué? ¿Que lo vea yo? O sea, supuestamente... Quizás intenta lanzar rebelio. Eso es lo que yo iba a hacer, señor Figg. ¡Rebelio! Supongo que esto es lo que vio reflejado en el piso. Lo es. El reflejo aún sigue allí. Pero la posición de la estatua no coincide. No coincide. Espere. Cuando se movió, el reflejo giró en dirección a la luz. Quizá debería lanzar lumos. Aprendamos lumos. Este, aquí. Lumos. Aprendido lumos. Y los voy, me imagino, colocando en la cruceta. Si adquiriste el canto de lumos. Mantén R y toca Y para lanzar o apagar lumos. Ah, ok. Es diferente. A ver, vamos a ponerlo... En ese sentido... De este lado está viendo la figura del reflejo. Y... ¿Y qué? Dice, mantén R, T. Ya lo estoy... Ah, R. Ya. De este lado. Ahí está, ¿no? Muy bien. Listo. Perfectísimo. Muy bien. Ahí vamos a tener nuestros primeros enemigos. Está bien. Al menos vamos a tener una pequeña batalla. Antes de seguirle. Este... ¡Oh! Protego. Qué bueno. Qué... Qué chido está. Nebioso. De pulso. ¡Ah! Ya me toca a mí. Aguanta. Es que no me sé más, profe. Me gusta que puedes señalar el objetivo al estilo de Lice of P. Y... ¡Ah! Mi único poder es Lumus. ¡No! Arriba está mi vida, ¿no? Guardián. Ah, es su vida del guardián. ¿Qué son los soldados estos? Me gusta, me gusta. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es un Lice of P, amigos. Obviamente no. Esto es más sencillo, pero... Pero me gusta muchísimo. ¡Perfecto! Matense. Bueno, al menos tuvimos una pequeña situación de pelea para la prueba. El profesor Fick ya desapareció. Encuentra el... ¡Ah! Ok. Este... ¿Cómo era? Lumus. 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 Vamos a que Lumus. Lumus. ¿Hacia dónde van las haditas estas? ¿Qué está pasando? Las volutas de magia parecen guiarme a algún lado. Volutas de magia. Amigos, es que si no me sigo, yo creo que hasta aquí me quedó excelente. La verdad es que me encantó. Vamos a abandonarlo para que... Me gustó muchísimo. Si tú eres fan de la saga, se va a ver muy bien en tu Series S. Si eso te preocupaba, yo creo que en modo rendimiento te va a quedar muy bien. Asegúrate de verificar que lo estés subiendo en un monitor. Una pantalla que vaya a 120 cuadros para que te vaya con este dinamismo. Que al menos yo pude percibir cuando lo adapté a 120. ¿Sale? Y listo, chavos. Hasta aquí me quedo porque ya duró un poco el video. Está un poco... Quedó un poquito largo. Perdón. Y pues... Pues hasta aquí nos quedamos. Voy a seguir subiendo un poquito más de Lice of P. Ya nada, me queda muy poquito. Pero prometo que les voy a seguir subiendo algunos juegos que por ahí tengo pendientes. En las dos consolas y en la Laptop Gamer. ¿Sale? Y listo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao. Chao. Chao.